El príncipe Harry ha estado trabajando en una memoria personal durante el último año sobre su vida en la familia real y ahora ha negociado un trato para que Penguin Random House la publique en 2022. Susana Raid saltó en defensa del príncipe Harry el martes por la mañana mientras presentaba Good Morning Britain. Ben Sephard se unió a la madre de tres en el programa de desayuno de ITV mientras discutían los últimos titulares, incluido el príncipe Harry y sus memorias. El príncipe Harry ha estado trabajando en secreto en una memoria personal durante el último año sobre su vida en la familia real y ahora ha negociado un trato para que Penguin Random House lo publique a fines de 2022. La compañía lo llama memorias íntimas y sentidas de una de las figuras globales más fascinantes e influyentes de nuestro tiempo y promete un retrato personal honesto y cautivador. En un comunicado, Penguin también agregó que Harry compartirá sus aventuras pérdidas y lecciones de vida, incluso de su tiempo en el Frente en Afganist. Se espera que el libro salga a la venta a fines de 2022 y el autor donará las ganancias a obras de caridad. El duque, de 36 años, dijo «Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz». Mientras discutían la noticia con el exeditor real Duncan Larcombe, Susana estaba ansiosa por defender al padre de dos que ahora vive en California. «Mira, no creo que sea irrazonable que el príncipe Harry defina el tipo de privacidad que quiere», dijo Susana. «Ha hablado de cómo le pareció realmente traumático el hecho de estar constantemente cubierto por paparazzi y la experiencia que tuvo su madre. Creo que es un poco falso cuando la gente dice, «Oh, querías privacidad y te fuiste y ahora estás haciendo un libro»,» continuó. En sus palabras quiere decir su propia verdad, quiere estar a cargo de su propia historia. «Mira, no creo que sea irrazonable que la gente lea un relato de su propia historia.